Hola Gato, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por la presentación. No, no, por favor. Bueno, contanos, a ver, porque es muy importante lo que ha dicho Barata, ¿no? Sí, por primera vez rompe el silencio en el marco de esta causa. Se presenta él mismo ante la Cámara Federal y lee un manuscrito de 12 carillas que tenía apuntado diversos nombres, empresario por empresario, de los que han sido procesados en esta primera tanda. Obviamente no se presenta como arrepentido, sino que niega los cargos por asociaciones ilícitas, dice que no vio un centavo, pero sí reconoce que hay toda una maniobra de Centeno y de la exmujer, Hilda Orovich, para extorsionarlo a él. Esa extorsión no se llevó a cabo porque nunca le pidieron dinero, pero que la confección de cuadernos tenía toda la impresión de ser algo que estaba dado para extorsionarlo eventualmente si eso hubiera ocurrido. Párrafo aparte le destaca a los empresarios, diciendo que, bueno, cada uno de los que admitió arrepentimiento para no ir a la cárcel, en realidad lo que hicieron fue mentir. Y fue mentir y aporta diversos elementos, digamos, de prueba o de descargo como para confirmar que esas razones son. O contradictorias o mentidosas. Arranca por Bego y Cochea, por Isolux, sobre todo el tema de lo que es aportes de campaña, la falsedad de lo que puede llegar a ser un aporte de campaña forzoso, como fue la primera versión de los empresarios. Hay algo muy paradójico que se separa en Ángel Calcaterra. Con Ángel Calcaterra dice que tenía una muy buena relación a nivel personal y humana con Ángel Calcaterra, una pésima relación a nivel empresarial, porque IEXA era incumplidora serial de todos los plazos posibles para realizar las obras. Y dice, mi estirpe calabresa me impide seguir hablando. Y se corta en esa instancia, o sea, no habla más de Calcaterra. Pero de Paolo Roca, de Techin, es durísimo con respecto a lo que afirma en cuanto a la responsabilidad que tuvo Paolo Roca en toda esta cuestión. Obviamente dice que es mentira el tema del pago de sobornos y que había amenazas de corte de gas por parte del Ministerio de Planificación. Y dice, porque fíjense la cronología, esto ocurre cuando era temporada de verano. O sea, no había demanda de gas, no había posibilidad de que se recorte el envío del suministro. Y dice, responsabilizo, Paolo Roca, de cualquier cosa que pueda pasarme a mí y a mi familia. ¿Por qué lo hará eso? Me sorprendió eso cuando lo leí hoy la nota. Sí, porque lo ubica como alguien peligroso dentro de este entramado. Y le apunta, te voy a decir, a las siguientes empresas, porque son las que dicen, bueno, sí, ganamos pocas licitaciones. Bueno, el contratista número uno, dice, de toda la era Kirchner, los tres gobiernos, por así decirlo, es Tecint. Paolo Roca. Claramente. Principal beneficiario de la obra pública. Era Paolo Roca, así que realmente muchos problemas no había tenido, o no tendría con el gobierno anterior. Y lo mismo dice de Aldo Rogio, que parece también como otro arrepentido. Aldo Rogio, Tecint, Pescarmona y Exa, era el podio de los contratistas del Estado argentino durante la era Kirchner. Y bueno, y a Pescarmona lo llevaron a Venezuela y Pescarmona ganó mucha plata en Venezuela. Pero además sobre Pescarmona, destacó algo que, no sé si por un tema de espacio pudimos poner en la nota, pero sobre Pescarmona, dice específicamente que cuando da el reportaje, da un reportaje hace pocas semanas a otro medio, y afirma que dice, bueno, sí, tuvimos que pagarles a estos delincuentes algo de dinero en concepto de coima, porque nos agitacionaban, nos agitaban. Lo concreto, dice, es que Pescarmona se cansó de presentarse a licitaciones, o licitación tras licitación tras licitación, de manera que no es que tuvieron que intervenir en una obra en particular y sobre esa obra se les exigió dinero, y a partir de entonces se abrieron, digamos, de esta discusión. Sino que constantemente Pescarmona aparece como uno de los grandes actores de licitaciones y demás para obtener obra pública. Muy interesante la presentación, habrá que ver, obviamente, parte de su estrategia de defensa, siendo de mentirosos, cobardes y traidores a los exfuncionarios que aparecen como arrepentidos, como José López, como Claudio Berti, como el propio Carlos Warmen, o Ernesto Clarence, sobre quienes se empiezan a poner en duda determinadas partes de sus testimonios o de sus declaraciones como arrepentidos, a la hora de establecer cómo era este famoso circuito, porque señala que si Wagner organizaba, de alguna manera, la cartelización y la recolección de dinero por parte de las empresas convertidas de obras viables, y José López era quien recibía las órdenes y recibía el dinero, entonces, ¿dónde estaba barata, digamos, en el medio de todo eso? Porque, efectivamente, quien podría haber sido un circuito de recolección de Coimas era José López con Wagner, digamos, porque sus declaraciones son coincidentes en ese punto. Entonces, bueno, dará para analizar, habrá que ver qué es lo que la Cámara determina sobre toda esta cuestión, pero fue muy interesante, y muy interesante la forma de la presentación o la que ha ocurrido por parte de Roberto Barata en el día de ayer, y que obviamente guarda bastante hermetismo, porque, vos sabés que las noticias que se conozcan rápidamente de la causa de Cueda de Ross, se ocurren rápidamente. Obvio, y esto no le conviene a muchos que se conozca, obviamente, ¿no? Sobre todo para la protección que hacen sobre estos empresarios. Bueno, Gabriel, gracias, ¿eh? Gracias, realmente muy bien. No, por favor, Gato, un abrazo. Hasta luego. Gabriel Morini, periodista judicial, en la nota está en ámbito financiero, bajo el título Barata ante la Cámara, apuntó a los empresarios, y reveló datos de los contratistas de los cuadernos. Con el gato, escuchás la voz.